Yo te miro, se me cortará respiración Cuando tú me mires, se me sube el corazón Y en un silencio tú mirarás mis cien mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando de ríos, subiendo, bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro va enloqueciendo, va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, aunque a veces abasía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latinos aceleran a mi corazón Qué ironía desde el destino de poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu color Bailando, bailando Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi que a veces abasía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda boca Bailando, bailar contigo, 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 bailar Es que se va el dolor